¿Quién me? Bien, con mucho control, lucha libre. Vamos. Eso es, guardia arriba. Muy bien, le intento de defensa. No corras tanto, Juancito, parate. Bien, muy bien, Rodrigo, esos puños. Busquen pegar en el casco, no en la nariz, eh. Muy bien. Pechera y cabezal. Exacto, no peguen en la cara. Muy bien, Rodrigo, seguí con esa pata de costado. Cuidado las patadas bajas, Rodrigo. Excelente esa circular, Juancito, muy bien. Eh, valió el intento. Bien, arriba. No, no, no. Saludan, cuando uno de los dos se cae, saludan y siguen. Exacto. Eso tiene que ver con la cortesía. Muy bien. Excelente. Con las piernas, Juan. Defendé con la mano y patéalo. No corras todo el tiempo, Juancito, quédate clavado. Muy bien. Las manos también. Muy bien. Combinaciones, Juan. Muy bien. Excelente. Manos y piernas, piernas y manos. Ni una ni la otra. Las dos en combinaciones. Un minuto más. Genial. La patada de costado también, el cinturón amarillo. Eso. Muy bien, Juan. Y te faltó la respuesta, Juancito. Estás esquivando muy bien, pero hay poca respuesta. Vale. Conservo la distancia. No voy todo el tiempo para atrás. No vale agarrar. Vamos. Unos segundos más. Dos minutitos de lucha. Recuerden, no peguen en la cara. Vale pegar en el casco. Muy bien. Vale. Diez segunditos más. Y las manos. Juancito, esquivas muy bien. Recuerda que no vale pegar en la espalda, pero te falta eso es. Bien. Go man. Lo hicieron muy bien. Saludamos. Chariot. ¿Quiénes? Muy bien. Muy bien.